La Copa de España volvía un año más a Alcantarilla con la celebración de la 24ª edición del Trofeo Guerrita. El alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, con representantes de la Federación Murciana de Ciclismo y de la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma, procedían al corte de cinta para dar comienzo a una prueba en la que los 161 corredores darían 6 vueltas en un circuito urbano donde se disputarían las vueltas 2, 4 y 6, las metas volantes. Desde el principio se vio que el equipo Locos Fins, los rusos afincados en Tortosa, iban a establecer un férreo control del pelotón puesto que tenían a uno de sus corredores disputando precisamente la clasificación de las metas volantes, el ruso Artem Samolenkow. Aunque en la primera meta volante tuvieron algún intento con Antonio Soto y en la segunda con los corredores de Bicicleta Rodríguez, Extremadura, en concreto Adrián Alvarado, los rusos tenían un control total de la prueba y no permitieron en ningún momento que se fuese ninguna fuga, cosa que es tradicional en este circuito urbano. Cuando no habíamos hecho nada más que salir del circuito urbano íbamos por la zona de Los Repechos en dirección Barqueros, Samuel Nicolás, el murciano de Mutua Levante de Likia, ponía a su equipo a imponer un buen ritmo que permitía a Samuel circular cómodo y evitar que se fuese ningún corte, ninguna escapada en la que no tuviesen representantes. El desgaste del equipo fue importante pero el ritmo fue medio-alto y no fue una carrera tan loca como en otras ocasiones donde desde el principio se va una escapada que luego es difícil atrapar. El primer corredor que consiguió abrir un poco de hueco fue Adrián Moreno, el corredor de control pack, que buscaba los puntos del premio de montaña y aquí consigue precisamente pasar en primer lugar por delante de Vizcarra en el alto de espuña de tercera categoría. El pelotón marchaba muy estirado porque se habían encadenado dos puertecitos, aunque solo era puntuable este segundo y ya desde este momento se fraccionaría y quedaría por delante un grupo de unas 60 unidades, algo más quizá, unas 70 unidades, donde ya ningún equipo, ni el Mutua de Levante de Samuel Nicolás que lo había intentado, ni los rusos de Locos Fins, conseguirían controlar en esta zona, los ataques eran continuos, el aire era a favor, la velocidad era tremenda y por delante este gran grupo en el que no iban los directores deportivos a rueda, a cola de pelotón queremos decir porque había otro grupo importante intermedio, pues se acercaba a Jebas en estas estribaciones de Sierra Espuña con muchísimos ataques y con grandes control. En las primeras rampas de las cuestas del Marqués, el equipo Superfroid era el que iba a poner un ritmo no demasiado alto mientras que por delante se habían marchado dos corredores, un bicicleta Rodríguez y un G-Sport. De momento no sabíamos quiénes eran, pero debía ser gente muy fuerte si conseguían abrir hueco como lo estaban haciendo sobre este pelotón principal. Aquí vemos como el grupo ya iba perdiendo unidades, pero el ritmo era constante, no había ataques, los líderes de la Copa de España circulaban delante pero por delante ya había dos corredores y aquí los vemos precisamente como están subiendo a un fortísimo ritmo pues nada más ni nada menos que Alberto Gallego, el dorsal 41 y Gabriel Reguero del G-Sport Valencia-Terra y Mar los equipos de Alfonso Rodríguez y Antonio Llopis que mandaban a corredores de mucho nivel por delante mientras que por detrás empezaban también a moverse otros corredores como veremos a continuación ellos llevaban un ritmo muy importante Alberto Gallego iba marcando casi siempre el ritmo e iba subiendo muy fuerte y el grupo que venía por detrás donde tenemos a Vizcarra también tenemos a Inciarte pues intentaban atraparlos pero prácticamente no les reducían no les reducían nada la diferencia y en el premio de montaña pues aunque parece que va a pasar Gabriel Reguero en primera posición al final es Alberto perdón sí, Alberto Gallego el que consigue superarlo por lo tanto primero Alberto Gallego y segundo Gabriel Reguero por detrás un corredor de Lizarte era prácticamente alcanzado por el pelotón pero anteriormente como hemos visto habían pasado Vizcarra Inciarte y vemos también a Francisco García Rus el murciano que hizo una muy buena carrera y aunque parecía que el pelotón iba unido pero en la bajada se disgregaría completamente y enlazando con la subida del puerto de tercera categoría que es el que estamos viendo a continuación en estos momentos el alto de Jebas pues veíamos como iba un grupo del que tiraba a Telcom porque se había quedado el líder de la Copa de España Badín Suralev mientras que por delante iba un grupo muy interesante con siete corredores aunque en ese grupo de escapados que veremos a continuación tenía muy mala suerte no se va a ver en pantalla pero tenía muy mala suerte el holandés perdón el noruego Sord del Hex Sport que se descolgaría por una avería mecánica y en el premio de montaña del Alto de Espuña pues el primero era Vizcarra el segundo Alberto Gallego y el tercero Gabriel Reguero la situación de carrera era Telcom tirando de este grupo con Suralev descolgado y por delante los siete corredores escapados ya habían entrado Samuel Nicolás y Miguel Ángel Benito de Caja Rural y por delante el acuerdo era absoluto y Bagués bueno Bagués iba en el corte de Vizcarra en si arte había pillado en la bajada bajó muy fuerte y por detrás en el momento decisivo en uno de los momentos decisivos de la carrera se conforma un grupo como el que vemos con muchas ganas por pillar delante reducen la diferencia rápidamente desde los 50 segundos se meten enseguida en 25 segundos en 20 segundos pero es entonces cuando en cabeza de carrera los corredores más fuertes de la prueba los que habían destacado en el alto de la perdiz de primera categoría se dan cuenta que se les puede echar encima un grupo importante y bueno pues pasan muy fuerte aunque en algún momento como veremos ahora en los repechos a la altura de Barqueros las diferencias fueron de apenas 12 segundos ahí vemos al primer grupo bajando por una de las de las zonas más rompe piernas del recorrido y los tenían completamente a la vista ese es el grupo primero el de Samuel Nicolás y en el segundo grupo venían otros dos murcianos Antonio Soto Álvaro Martínez de Hostal La Torre y de Seguros Bilbao que los tenían muy cerca pero no terminaban de reducir la diferencia no terminaban de echarse encima había un corredor de G-Sport y otro de Bicicleta Rodríguez que evidentemente iban a rueda en el segundo grupo pero pasaban muchos corredores pero aún así mantenían la diferencia como estamos viendo en las imágenes ya en la zona pasado Barqueros en la zona de la carretera nueva esta parte es diferente al circuito de los últimos años del Trofeo Berrita una zona muy rápida aunque hoy el viento hacía muchísimo daño y aquí vemos entre otros pues en ese grupo iba iba Adria Moreno los Locos Fins llevaban también un representante Coluer y tenían a la vista como estamos viendo a la cabeza de carrera en estos momentos iban a tope tanto delante como detrás se estaba decidiendo la carrera vemos que por detrás el corredor de bicicletas Rodríguez sí que permanecía a rueda pero el resto pasaban sobre todo con especial interés pues de Antonio Soto por ejemplo de Hostal La Torre porque conocedores del terreno como Antonio y como Álvaro sabían que los tenían a tiro de piedra que los tenían ahí a la vista que quedaba prácticamente un repecho nada más lo que conocemos en la zona como el repecho de Cuesta Blanca y que había que intentar alcanzarlos porque si no se podían presentar en Alcantarilla los siete corredores de cabeza 12 segundos se les estaban cantando en este momento a los dos grupos tenían ahí el coche a la vista este es el último repecho los tenían cerquísima pero parece que había un poquito más de fuerza en el grupo delantero que en el trasero donde ya había algún corredor que no podía relevar con la intensidad necesaria pasado el repecho la zona rapidísima de aproximación a Alcantarilla donde ya prácticamente se tenía por cierto que iban a llegar los siete escapados insistían aún así el segundo grupo a pesar de que la diferencia con respecto al primer pelotón era importante ahí vemos al murciano al alcantarillero Antonio Soto aunque ahora vive en Campos del Río al ruso de Locos Fins Seguros Bilbao el líder de la montaña de la Copa de España G Sport que pasaba también un poquito y únicamente el corredor de bicicleta Rodríguez el que permanecía sin relevar y ya prácticamente a menos de dos kilómetros de meta vemos el ataque del corredor del Guibuzco a Aritz Bages que llevaba un compañero también en cabeza de carrera una Inciarte y aunque intentan acercarse a él como estamos viendo sobre todo sobre todo el corredor de G Sport Gabriel Reguero también puso mucho empeño el corredor de bicicleta Rodríguez a Alberto Gallego estaban ya a un kilómetro prácticamente de meta Samuel Nicolás guardaba la última posición esperando el momento pero ahí vemos que había una pequeña diferencia que el corredor de Guibuzco a Aritz Bages quería hacer valer para llevarse la victoria en el trofeo Guerrita ya estábamos en recta de meta la diferencia era escasa pero parecía que podía ser suficiente aunque por aquí detrás había corredores muy rápidos como por ejemplo Miguel Ángel Benito que estaba calculando también sus metros Vizcarra había dejado de dar algún relevo en los últimos 2-3 kilómetros pero la diferencia de Bages era era importante y Aritz parece que iba a conseguir la victoria por si acaso Inciarte estaba muy atento a cualquier movimiento y finalmente a pesar de que Miguel Ángel Benito arrancaría con mucha fuerza a 300 metros de meta no le sería posible alcanzar al corredor del Guibuzco y además se vería rebasado en los metros finales aunque con la toma trasera no se ve muy claro pero sí que se aprecia la dureza del sprint y como al final el corredor de Guibuzcoa supera a Miguel Ángel Benito y a Samuel Nicolás y al resto de corredores del grupo por detrás por detrás Antonio Soto hacia decimo primero y Álvaro Martínez decimo quinto el corredor de Guibuzcoa